La madre naturaleza está agonizando por una humanidad perdida en un mundo artificial. Nuestra conciencia ha olvidado el camino del sol, de la luz. Tras esto, el maestro solar Nyaupanipuma, acompañado de su hija, viaja por todo el continente, convocando a diferentes sabios y motivando a las nuevas generaciones a tener un reencuentro sanador con la Pachamama. La situación de la madre tierra es una situación preocupante. Y esta es la vida triste que estamos llevando. Lo único que hemos hecho es practicar la espiritualidad, que no es nuestra, a la economía, que no es nuestro. Lo que hace que el sistema artificial nos manipule y nos distraiga fácilmente. Estamos en una tarea cósmica. Sanar un planeta. Sanar el planeta significa sanar a la humanidad. En este viaje se revelan grandes mensajes y profecías del retorno de la Pachamama a nuestras vidas. ¿Será que ha llegado el tiempo? El tiempo de la iluminación de nuestro continente, Amaru Khan.